Hola, soy Arianna Guardiola, doy clase de estructuras metálicas en la Escuela de Arquitectura de Valencia y voy a explicar las distintas soluciones que permiten dotar de estabilidad a las estructuras de naves industriales frente a los desplazamientos horizontales. En concreto, se trata de analizar la posibilidad de distintas organizaciones de las estructuras de naves industriales de manera que quede garantizada la estabilidad frente a la acción del viento en el plano del pórtico. Vamos a estudiar cuatro soluciones, la primera de ellas donde solo trabaja el soporte que recibe la carga, la segunda donde todos aquellos soportes que tienen rigidez suficiente colaboran en la transmisión de la carga de viento, la tercera solución donde se dispone una viga contra viento y la cuarta donde la rigidez del pórtico es suficiente para garantizar esta estabilidad. Bien, la primera solución, he comentado que es aquella en la que el viento es transmitido al terreno exclusivamente por el soporte sobre el que actúa la carga, este el soporte AB. La modelización del soporte es como aparece en la pantalla, como una ménsula y los inconvenientes de esta solución son principalmente que el coeficiente de pandeo beta adopta el valor igual a dos, que dado que hay que considerar la acción del viento en cualquier dirección, cuando este sople en esta dirección será el soporte CD el que tenga que absorber la carga de viento y por tanto tendré que dimensionarlo exactamente igual al soporte AB, lo cual parece que es un sobredimensionado de las piezas de las estructuras y que aparece un efecto importante en la cimentación, el momento que produce esta carga horizontal sobre la sección del empotramiento es un momento que tiene que ser capaz de absorber la cimentación. Como ventaja de esta solución está el que, dado que es el soporte el que recibe la carga de viento el que la va a transmitir, no aparece ningún esfuerzo de compresión en la viga de cubierta o en este caso en el cordón inferior. En la segunda solución se considera que el viento se reparte entre aquellos soportes del pórtico que tienen rigidez para transmitirlo al terreno. En esta solución serían los dos soportes, el AB y el CD, que tienen rigidez a flexión. Bien, esto plantea una situación en la que necesitamos condiciones adicionales para conocer cuál es la parte de carga de viento, F, que pasa de un soporte a otro a través de la viga de cubierta. Necesitamos una condición adicional que es la de compatibilidad de deformaciones, aquella que me indica que la deformación en la cabeza del soporte AB, delta uno, tiene que ser igual a la deformación en la cabeza del soporte CD, delta dos. De tal manera que la flecha en el primer soporte se obtiene como flecha de una carga uniformemente repartida, la carga de viento, menos la flecha de la carga puntual F, que es la que pasa a través de la viga al otro soporte, y es la parte de carga de viento con la que colabora el segundo soporte. La flecha del segundo soporte será la debida a esa carga puntual F. Igualando las dos desplazamientos en la cabeza del soporte, se obtiene el valor de la fuerza F con la que colabora el segundo soporte. En el caso de la figura, si las inercias de los dos soportes son iguales y las alturas también, igualando y operando, se obtiene que F, la parte de carga que pasa al segundo soporte, es igual a tres dieciséisavos de la carga por la longitud. Bien, la magnitud de la fuerza F depende de las rigideces relativas de los soportes. Así, en la figura uno, donde el primer soporte es mucho más rígido, y lo es porque tiene mayor inercia, la parte de carga que pasa al segundo soporte es prácticamente nula. En la figura dos, también es mucho más rígido el soporte AB. En este caso, no porque tenga más inercia, sino porque tiene menor longitud. También, la parte de carga que pasa es aproximadamente cero. Si por el contrario es el segundo soporte, el soporte CD, el que es más rígido, en el caso de la figura tres, porque tiene mayor inercia, la parte de carga con la que colabora este segundo soporte, es aproximadamente tres octavos de la carga por la luz. ¿Vale? Este valor es la reacción en el apoyo de un soporte modelizado como empotrado apoyado. Esto es, la rigidez del segundo soporte funcionaría como un apoyo en la cabeza B del soporte AB. Bien, en la figura cuatro, también es el segundo soporte el que tiene mucha más rigidez, en este caso, no porque tenga más inercia, sino porque tiene menor longitud. Los inconvenientes de esta solución es que se produce un esfuerzo F que comprime el cordón traccionado de la celosía, en este caso, o la viga de cubierta. Además, los dos soportes se modelizan como una ménsula, por lo tanto, el coeficiente beta será dos para los dos. El diagrama de flectores que tenemos que considerar es para el soporte AB, el que aparece en esta figura, y para el soporte CD, el producido por una carga puntual F en la cabeza del soporte. No obstante, hay que considerar que el viento puede soplar en la otra dirección. En ese caso, el diagrama de flectores sobre el soporte CD sería este, que tenemos dibujado para el soporte AB. Por tanto, los dos soportes se tendrán que dimensionar con este diagrama de momentos flectores. Si en el pórtico tenemos tres o más soportes empotrados, soportes que pueden transmitir carga horizontal al terreno, todos colaboran en la transmisión de la carga horizontal, y lo hacen en función de su rigidez. En este caso, se tendrán que ir planteando nuevas condiciones de compatibilidad, donde delta uno tendrá que ser igual a delta dos, tendrá que ser igual a delta tres, y así sucesivamente. En la tercera solución, lo que se plantea es colocar unas vigas contra viento, que se grafían con este símbolo que aparece aquí, en la cabeza de los soportes, que concentra el problema en los pórticos de arriostramiento. Esta viga contra viento funciona como un apoyo en la cabeza del soporte, tal y como vemos en la cabeza B del soporte AB, por tanto, la reacción en ese punto será de tres octavos de la carga por la luz. La ventaja es que el soporte se modeliza como empotrado apoyado, siendo este su diagrama de flectores, y el coeficiente beta que tenemos que considerar para pandeo, 0,7. Es la mejor situación que podemos tener para un soporte. Además, la carga de viento no afecta a la viga de cubierta, puesto que la carga de viento, que no va directamente al terreno, se queda en la viga contra viento. La viga contra viento realmente son estas celosías, que aparecen aquí, esto es la planta de la nave industrial, estos son los distintos pórticos, y la viga contra viento está formada por la viga de cubierta o el cordón superior de la celosía de cubierta, algunas correas, el funcho de borde, una correa y otra correa, y una serie de atirantamientos, que es lo que tenemos que añadir, porque el resto de los elementos ya forman parte de la estructura general, estos atirantamientos que garantizan la triangulación de la estructura. Esta viga contra viento se está apoyando en los pórticos testeros rigidizados, que adquieren esta forma, por tanto, el pórtico testero tiene que ser diferente, y en este caso tenemos que tener en cuenta que van a aparecer cinco soportes, y que además habrá que rigidizar parte del pórtico, por tanto no será totalmente permeable, y el esquema de carga sobre la viga contra viento es el que aparece en la figura C, donde cada uno de los pórticos que se está apoyando en la viga contra viento le está transmitiendo una carga puntual de valor tres octavos de la carga por la altura del soporte que está sujetando esta viga contra viento. A veces la longitud de la viga contra viento es excesiva, y tenemos deformaciones excesivas en el centro de la misma, y necesitamos disponer un apoyo intermedio. Es este el caso, entonces el apoyo intermedio tiene que ser un pórtico central rigidizado, donde es la rigidez de los nudos la que garantiza la estabilidad del pórtico frente a las acciones horizontales, y el esquema de carga es el que aparece en la figura D, donde sólo los pórticos que se apoyan en la viga contra viento transmiten carga a esta. El esquema de funcionamiento es el que vemos en la pantalla, el soporte se modeliza como empotrado apoyado, siendo la reacción en el apoyo, los tres octavos de la carga por la luz, la acción, esta que aparece aquí, sobre la viga contra viento. El soporte está aquí, se apoya en la viga contra viento, el esquema de carga para la viga contra viento, son esas reacciones por cada uno de los soportes, y la viga contra viento tiene en sus apoyos, una reacción R, que es la acción sobre el pórtico cabecero. Consideramos que el pórtico cabecero está rigidizado con una cruz de San Andrés, donde el cable comprimido no está trabajando, y este sería el esquema de funcionamiento. Este es el pórtico cabecero. Entonces, el inconveniente de las vigas contra viento, es que éstas se deben apoyar en unos pórticos cabeceros que llegan hasta el suelo. Un pórtico en la fachada de delantera, y otro en la fachada trasera. Por último, la cuarta solución es construir pórticos acartelados, donde los esfuerzos horizontales de viento se absorben mediante la rigidez del pórtico y de las uniones. Se rigidizan las uniones para que sean capaces de transmitir o de soportar los momentos que se producen en ellas, aquí y aquí, cuando lo que tenemos es una carga vertical, en este punto cuando tenemos una carga horizontal, en ambas ocasiones con bases empotradas, o si tenemos las bases articuladas, este momento en el nudo encuentro viga soporte, o este momento en la cumbrera. Bien, para concluir, tiene que quedar claro que es el proyectista el que decide la solución a adoptar para garantizar la estabilidad horizontal de los pórticos. Estamos hablando de estabilidad frente a la carga horizontal de viento. Teniendo en cuenta las distintas ventajas inconvenientes de las soluciones que hemos analizado, deberá tomar su decisión. Bien, pues eso es todo, gracias por vuestra atención.